aprovechando la ocasión quiero felicitar a todas las madrecitas queridas en su día feliz día de las madres y espero que la pasen muy bien muchas bendiciones para cada uno de ustedes y en especial a mi madre arely de fonseca saludos mamá te quiero con todo mi corazón hola buenos días buenos días buenos días feliz día de las mamás a todas las mamás del mundo más a mi mamá que está en el salvador allá en cuatepeque así que doy gracias a dios porque ella es la que me trajo al mundo ella es la ganadora de ese regalo y vine yo así que gracias a dios que nací porque de miles y miles y miles y miles nací yo así que gracias a todas las mamás campeonas que están siempre luchando por todos sus hijitos desde el vientre de su madre y esperemos de que este año sea de bendición para todos ustedes que dios las bendiga a cada uno de ustedes allá donde quiera que estén así que gracias y un saludito a todos los de milano entonces a todos los compatriotas que están allí verdad y no importando el país que estén feliz día de las mamás dios les bendiga chao desde rinconcitos salvadoreños les saludamos chao chao premia te mando un muy muy feliz día de la madre sabes que te quiero mucho que te adoro gracias a mi parcero fonseca por colaborarme para enviarte este mensaje mamá sabes que te amo que te adoro que estamos por acá en la lucha para que consigamos un mejor futuro para todos chao madrecita te amo te llevo en mi corazón dios te bendiga madre y muchas gracias a fonseca y por permitirme este espacio para felicitarte chao mamá te amo quiero felicitar a mi mamá ya mira soledad hoy es el día hoy es el día de las madres y quiero mandar un saludo de todo mi corazón te quiero y te amo para toda mi vida y un beso grande actrices doctora ingeniera profesora de todo somos nosotras las mamás que lo hacemos todo por nuestros hijos un saludo para todas las madres y especial para mi madre y para mi suegra feliz día de las madres y especial para mi madre que la queremos mucho porque ella aumentó la vida y luchó por nosotros y quería pasar a dejarle un hermoso saludito a mi madre hoy en este día muy especial que es el día de la madre 10 de mayo y también a todas esas madrecitas a nivel mundial y también les pido ahí de por favor que vayan a suscribirse al canal de nuestro amigo con cerca milano y que tengan un hermoso día bueno chicos en esta ocasión quiero desearle un feliz día de la madre sobre todo a mi madrecita linda en el salvador a mi abuela que siempre ha estado para mí y a mis días especialmente a mi tía doraluz que está en italia muchos saludos y muchas bendiciones a todas las madres en su día feliz día de la madre abuela sonia abuela mate las quiero mucho y la llevo en mi corazón te las quiero aquí me enviando mi salud a mi hermosa madre aquí tu neta y yo una cita linda que queremos decir que te amamos mucho feliz día de las madres y a todas esas mujeres guerreras luchadoras que cada día no se cansan de seguir adelante y trabajar por sus hijos felicidades a todas campeonas tengan todos muy buenas tardes en este día tan especial quería darle las gracias y felicitar a mi madre ya que es una madre súper ejemplar para mí ella es la que me ha dado la vida es el mayor anhelo y el mayor amor que ella me puede dar gracias mamá por ser la persona más importante en mi vida te amo te doy las gracias infinitas por todo ese amor que me ha dado esos regaños ese cariño tan condicional que nada se compara al tuyo muchas gracias gracias y en este día tan especial te quería felicitar y felicitar también a todas las madres en el mundo sabemos que son la parte más importante de una familia ya que nada se compara al amor tan grande y el amor tan incondicional que las madres nos brindan gracias te amamos bastante mamá de parte de mis hermanos de mi papá y de mi persona te amamos infinitamente también felicitar a mis tías y a mis abuelas que el señor me la bendiga mucho y que pasen un lindo día hola hola feliz día de la madre gracias a este canal de Roberto Fonseca por esta oportunidad y bueno yo estoy en Estados Unidos pero quería felicitar a mi mamá y a mi abuelita mi mamá está en Estados Unidos en Nueva York exactamente en Long Island y un saludo para ella se llama Mirna y mi abuelita si llega a ver este video ella se llama Julia Salvadora feliz día de la madre y en general a todas las madres pero más a la mía a mi abuelita y a mi mamá así es que muchas bendiciones que Dios las bendiga grandemente por esta enorme labor que hacen día con día ser mamá no es fácil así que un saludo a todas las mamás feliz día de las madres a todas las madres del mundo en especial a mi madre yo sé que no soy una artista porque yo soy consciente de esto pero que les digo ayer sentí y escuché una canción que me pareció preciosa he intentado aprendérmela tal vez esto será un caos pero tengo ganas de tener este detalle con mi madre y hacerlo públicamente hay los que se quieran asustar pues que si asusten lo siento pero con mucho amor mami le dedico esta canción y no solo se la dedico se la canto que Dios me la bendiga grandemente feliz día de las madres a ti que me diste a tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser y mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un nombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser y mis victorias a ti mis respetos señora, señora, señora y para no hacer tanto alarde y esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre feliz día de las madres viejita y feliz día de las madres a todas las madrecitas del mundo y feliz día de las madres hermoso cariño 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 no ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, un nuevo juguete, feliz. No puedo invitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, querido se ha mandado, no hagas para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no hagas para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño,